Ante los altos índices de contagio por COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México ha seguido tomando medidas de prevención, como el cierre de algunas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, como lo es la estación Allende de la línea 2, debido a que esta estación se considera una de las más concurridas y de alto contagio en la zona centro. Este cierre será hasta nuevo aviso, así que los usuarios de esta estación del Metro deberán tomar las previsiones ante esta medida. Hay que recordar que al viajar en los vagones del Metro es obligatorio el uso de cubrebocas y no ingerir alimentos durante el trayecto. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.